Dos cositas para aclarar antes de comenzar el video, en los primeros minutos del video es tan raro los colores, se ve muy claro, porque el boludo se olvidó del filtro nocturno para el stream. Y segundo, la música que pongo cuando estamos en el centro comercial la puse en el stream, así que los cortes en el video también cortarán la música, y queda un poco feo, pero bueno, no hay otra opción. Para darles un poco de contexto sobre hoy, estaba explorando la ciudad nueva y me topé con el nuevo centro comercial, en Louisville. Vi que había una barbaridad de zombies en la entrada y digo, che, ¿por qué no le aviso a los muchachos que encontré esto y venimos todos con armas? Y bueno, fue una oferta bastante difícil de rechazar, no les robo más tiempo, espero que disfruten del video y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Estamos esperando que amanezca para ir al centro comercial, que hay una estupidez de zombies. Vamos a ir a los escopetazos y a los tiros allá, sé que se va a armar una linda... Seguramente un par se van a morir. Hoy intentamos hacer lo mismo, dos se fueron mordidos y uno se murió de una. Lo acorralaron los zombies. Y seguramente alguno más se va a quedar ahora muerto. Si no me muero yo ahora acá. Por andar rebuscando en la noche, solo. Sí, comparado con el rebuscar anterior, es espectacular, boludo. El rebuscar anterior era muy, muy aburrido. O sea, yo nunca lo usaba. O sea, no te daba ganas de usar, a menos que esté muy necesitado. Uy, aquí tiene un hacha clavado. A mí me sirven mucho las hachas. Como matas tan rápido, tengo bastante alto el nivel en hachas. Y además es leñador este pibe. Oye, estamos ready para salir, ¿no? Yo estoy... Yo andaba farmeando por ahí. Traje un VHS de cocina. No sé si... Ah, tenemos ahí, pero... Líquido limpiador. Líquido limpiador lo vamos a dejar en la... Vamos a dejar acá. Que siempre la gente viene a lavarse la ropa acá, así que... Yo no hago esto y ready. Nos vamos al mall. Se viene la action al fin. Están cargando mi camioneta. Yo voy de francotirador. Opa. American sniper. Yo llevo la almaden a mi camioneta acá. Por si la necesitamos. Esto me queda sin pilas. Colocar pila. No quiero, nos vamos. Dale. Vamos en... ¿Cuántos somos para ir? Creo que somos... Seis. Ojalá que haya algún tipo de armería o algo en el mall. No creo, pero... Bueno. ¿Era grande o más o menos? Sí. Era... Me parece que era bastante parecido al otro, el vanilla. O el vanilla, digo. El que ya estaba en el juego. ¿Entonces qué pasai? Vamos a morir. Seguramente. Si alguien... Si alguien va a usar arma del... Del punto 45, le puedo dar dos cargadores. ¿Tremenda base se montaron tan rápido? Sí. Bases son unos cuantos. Soy el único ridículo con la ropa. Todo de militar, camuflaje, boinas, lentes. M16. Uno con la ropa toda parcheada que parece que vino de la guerra, literal. Y yo. Todo re preparado, boludo. Y yo. Estoy sacando el vehículo. Hay una sola, M1911. Ah, no, hay otra. Che, ¿no ha pasado el helicóptero? Tendría que pasar más seguido ahora. Por Dixie pasó. ¿Está en pleno centro del shopping ese? Sí. Está pasando el centro, creo. Lo tengo marcado en el mapa, igual. Mirá lo que es, boludo. Todo lo que es el mapa. Acá está el mall. Qué grandecito. Nos queda banda de ciudad para explorar. Pero hemos explorado un montón, boludo. Locura esta banda de ciudad. Es enorme, man. Para ser vanilla. ¿Dónde nos reunimos? O tú enfrente, Alex, y nosotros te seguimos. Dale. Vamos todos directo al mall. Yo lo tengo marcado en el mapa, igualmente. Uy, qué cantidad de zombies dentro. Adentro de una casa, los vecinos, estaba lleno de zombies también, boludo. Y viste que hoy, no sé si estabas vos, pero cuando llegamos a casa, estaba solo o estaba lleno de zombies también. Sí. Estaban pegando las ventanas y en el fondo había zombies, sí. Esta calle de acá arriba, todo a la derecha. Sí, boludo. Está llenito acá. Lo que pasa es que hoy yo pasé por acá. Y seguramente se vinieron todos. Se quedan todos en la calle. ¿Por qué van yendo tan despacito? Por el desync. Para no perderme de ellos. Porque yo soy el que tengo la ubicación. Tratamos de no ir muy rápido porque a veces se buguea. Hay como un desync. Entonces viene alguien atrás mío acá, pum, se pecha con algo invisible y se mueren. Esto de Contrapa es un comercial enorme también, ¿eh? Sí. Yo y ahí estuve looteando un poquito. Lo más bugueado del multijugador en este momento son los vehículos. Acá por esta calle todo recto. Listo. Creo que tenés un filtro como de luz activado. ¿Vas a poder recontra brillante? ¡Ay, boludo! En el streaming. ¡Sorri! Sí, man. Me había olvidado el filtro de la noche. Man, los estaba matando. Bueno, acá ya de entrada tenemos una banda, boludo. ¿Aquí vienes? Sí, acá. Voy limpiando los poquitos que vienen. ¿Estás tremendo con el hacha? Sí, boludo. Tienen casi nivel 8 con el hacha. ¿Qué es lo más bugueado? ¿No te entendí? Los vehículos. Los vehículos en el online por ahora es lo más desinquiado que hay. Con mucho susto. Dale. Ok, ok. Te iba a decir eso, boludo. Tengo hambre y no traje comida. ¿Para qué me voy a poner la escopeta en la espalda? Bueno, me traje la escopeta a doble cañón, eh. Cuidado. Che, no me traje bala de escopeta. Ustedes bala acá, ¿no? Sí, ahí agarra. Ah, no. Soy un desastre, boludo. Mirá que tuve rato para prepararme para venir y no me agarré nada. Eh, si necesitan más me preguntan. Eh, yo le puedo dar. Dale. Bueno, se vino. A ver. La M16 es una locura, como suena. Esta no suena. Suena muy bien. Podríamos gritar acá y llamarlos para afuera, ¿no? Para que no vengan. O pitar. Acercamos un carro y pitamos. Uh, es buena. Sí. ¿Para qué traigo la policía? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh, lo que viene saliendo de ahí a ver! ¡No, amigo! Voy a llamarlo un poco por acá. ¡Sito un tranquillisante! ¡Fíjalo que sí, sí! Felicita vida Dale, dale Ahí vienen unos cuantos más Vienen una banda Cuidado Necesito hacer esto Púrenme un segundito Dale Vienen, vienen Estoy recargando Dale Voy a juntarlos Todo en un grupito Vienen una banda Ojo que caen de arriba Sí, de arriba caen No, amigo ¿Qué es eso? No tengo balas Voy a adelantarme un poquito y voy a gritar Uy, hay un montón más acá Estoy llevándolos por ahí ¡Oh, por Dios! ¡La tempidad que vienen! Ojo que no les vayan a caer arriba Sí, sí, sí Retroceran un poquito Yo me estoy quedando sin balas No tengo balas Mal momento de agarrarnos sin balas Voy, voy, voy La cantidad que cayeron de arriba, boludo Tipo, estaban lloviendo No dejaban de caer Qué locura, man A parque voy a agarrar un poquito de comida acá No se terminan más, no Alto shock suicida Uy, acá hay más zombie De acá adentro salieron Pero es una locura Dale Voy a poner la linterna Uy, ojo que sale mucho de acá Sí Ojo que sale mucho de acá Fijo atrás Muy bien Uy, ojo, cayó de arriba De arriba Ahí nomás Voy a llamar un poquito más acá Se vienen Uy, se viene una banda Ojo atrás Cuidado con sprintar uno al lado del otro, boludo Cuidado con sprintar uno al lado del otro Que nos podemos pechar y caer, boludo El papá no es el asesino, boludo Sin HUD queda mejor esto, eh Así No, qué oscuro que queda Cuando no hay linterna, boludo Dale Yo necesito descansar un poquito también Y comer Yo tengo una caja y más 25 acá Si alguien necesita Ah, pará, yo tengo una pistola de 9 milímetros acá, boludo Eh, que tiene un cargador Le paso Eh, no, traigo 5 Date, date Usalo como última defensa Ok Pensalo un poquito ¿Tenés comida acá? Sí, sí Atrás de la camioneta traje cuencos Me alumbra pero muy poquito Yo creo que lo podés entrar al vehículo por esa puerta La otra vez entré en este mismo tipo de puertas O un auto para dentro del super, boludo Lo pongo por acá Me arrepiento de traer la doble cañón, boludo Por la cantidad de zombies que hay Vale la pena más Una más rápida Oh, se te empezan a sentir mal Y versan aquí Oh, shit Sigo una lanza La música nos está pegando mucho Necesitamos más zombies ¿En qué era que te afectaba el tema de estar con mareos? No me acuerdo exactamente Sí, yo también ¿Salimos? ¿Salimos? ¿O qué hacemos? Como quieran, si quieren darse un respiro Sí, son una banda Uno con mochila grande ahí Necesito tomar un tranquilizante Ojo que vienen, eh Dale Ojo que vienen por atrás ¿Esto es una armería? ¿Esto no es una armería? ¡Oh, boludo! Sí, bueno Hay que traerla al Madena para romper esto acá, eh Cargador de 9 milímetros y cargador para el rifle De tres balas Agarraron munición de escopeta Yo no encontré munición de escopeta en ningún lado No sé qué estaba No sé qué rompieron ¿Ven de arriba? No, no Ojo, ojo Uy, boludo Vi cómo te agarraban, eh Ojo que vienen más de atrás No, ¿te ayudo? No, no, corre, corre, corre Oh, boludo Me acabo de caer Ay, sí Sprinté un poquito para salir Para zafar de allí Y nos pechamos, amigo Se me acaba de romper el melee Me hice un montón de daño, boludo Menos mal Que no me lastimé un pie O me hice algo en las piernas Pues si no era F No me daba para salir de ahí Estoy cansado ya Tengo una pistola, es verdad, boludo Uy, amigo Man Me hice un montón de daño Me caí del segundo piso, boludo A mí me rasguñaron, boludo Pero me pegué un palo ¿Sí? ¿Fuiste vos el que te caíste? Claro, me caí Puedes escapar Claro, yo Sí Yo justo traté de sprintar un poquito Para salir Para zafar de los que me estaban rodeando Y me peché contigo, boludo Perdí todo el ente Sombrero Aló Te caíste arriba, ¿no? ¿Qué pasó? Me dijo 17 que casi lo agarran Sí, amigo Nos rodearon Subieron todos por una escalera Y se estaban viniendo de dos lados Y nos arrinconaron en un corredorcito chico Y me terminé cayendo del segundo piso, man Me saqué la mitad de salud ¿En serio? Y a Rodri lo rasguñaron, pero... Sí ¿Están bien? ¿Pero están bien? Sí, sí Un rasguño, ok Juego que vienen de acá atrás Falta gente, ¿no? Sí, de los que vinimos ¿De dónde está 17? No sé dónde está 17 Están recién entrando No, ya venimos limpiando hace rato, boludo Mirá Dios, qué tensión Tuve que correr entre medio a los zombies Casi me agarran Sí, boludo Zafamos todos ahí, eh Tuvimos a nada, boludo Mirá ¿Pero apunto a morir? Dos, tres Limpiamos esto Y acá Acá entramos Y empezamos a Llamar todo Y caían del segundo piso Y caían y caían Nunca paraban, boludo Y eso sigue para allá Una locura la cantidad que matamos acá